Esta bonita cumbia va para todos los amigos de las redes sociales. ¡Vámonos! 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 Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan. Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas. Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan. Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a ti. Por eso no me preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz. ¡Vámonos!